Las hijas estudian y con eso más que todo nos ayudan. También para las niñas, a veces en cuanto falta carne, entonces para ir al pueblo tenemos que agarrar el cuello para alimentar a los niños. Juan y Paulino son esposos, viven en Cepita, provincia de Chucuito, en Puno. El amor los llevó a formar una familia y las ganas de salir adelante les dio el impulso para emprender su negocio de crianza de cuyas. Sin embargo, el inicio del proyecto fue difícil. Nosotros hemos tenido anteriormente una noción de emprender animales menores. Después, un poquito que no nos ha ido bien, seguramente por no saber cómo criar. A pesar de los contratiempos, la vida les tenía una oportunidad que supieron aprovechar. Y como una bendición, gracias a este proyecto, Foncotes Llega. Y luego, pues, fácilmente nos adaptamos con este emprendimiento de crianza de cuyo. Luego hemos ganado el emprendimiento de este concurso, lo que nos ha enseñado sobre cómo es el manejo de crianza de cuyo. Este nos motiva ese cuyo, ¿no? Es fácilmente para manejar. Fácil y no es como otros ganados para mí. Por ejemplo, tengo bebé y no puedo manejar otros animales mayores. Este es menor, es como para mí. Juan y Paulino ahora cuentan con una calidad de vida que les permite proyectar su crecimiento, ya que gracias a la capacitación de Foncotes, la demanda de cuyes aumentó. Cuando llegó este COVID-19, hemos tenido bastante demanda. Lleva la demanda en carcasa, en pie, y prácticamente, no miento, a veces, casi ya nos han faltado a los cuyes, ¿no? Nos han faltado a los cuyes. Muchos han ido hacia Tacoma, hacia Arequipa, ¿no? El amor y las ganas de salir adelante por sus hijos e hijas y la ayuda de Foncotes fueron determinantes para alcanzar sus sueños, convirtiendo su emprendimiento en una empresa familiar exitosa.